El servicio de impresión bajo demanda iDropship en The Printful te ayuda a montar tu tienda online con pocos riesgos y sin invertir en equipo de impresión, almacenaje o inventario. Nosotros nos encargamos de toda la fabricación y envío para que tú puedas invertir el tiempo en la parte divertida de llevar un negocio. Para empezar, necesitas crearte una cuenta en Printful, la cual es gratuita, y conectar tu tienda online. Nosotros colaboramos con un puñado de plataformas de e-commerce, así que elige cuál se adapta mejor a ti. Después, utiliza nuestro generador de maquetas para crear imágenes de producto con los diseños que quieres vender en tu tienda. Sincroniza tantos como quieras, solamente te cobraremos cuando alguien haga un pedido en tu tienda. Tu beneficio dependerá del precio de venta que elijas. Digamos, por ejemplo, que vendes una camiseta por 20 dólares y nuestro precio en fabricación para esa misma camiseta es de 12. Esto significa que conseguirás 8 dólares de beneficio por cada camiseta que vendas. Una vez que tu tienda y tus productos estén listos, empieza a vender. Nosotros nos encargaremos del resto. Tan pronto como alguien compre algo en tu tienda, la información de pedido se enviará automáticamente a Printful. Nosotros nos encargaremos de la impresión y gestión de tu producto y lo enviaremos directamente a tu cliente bajo tu marca. Así es como funciona el servicio de impresión bajo demanda y dropshipping de Printful. Hola, soy Ana de Printful. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Puedes dejarnos un comentario con sugerencias de vídeos que te gustaría que hiciésemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo.